Música Este vídeo es una colaboración con la tienda de manualidades CreaVea. Todos los materiales que he utilizado para este trabajo los puedes encontrar en su tienda online. Te dejaré el enlace a su página y a cada producto en la cajita de información del vídeo. Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a hacer este reloj vintage a partir de cero. ¿Quieres ver cómo? Pues no te pierdas este vídeo. Para el trabajo de hoy vamos a utilizar este reloj de madera que tiene un diámetro de 30 cm y lleva el mecanismo incluido. Música Con la ayuda de un alicate voy a aflojar la tuerca que sujeta el mecanismo y las agujas a la base de madera. Con esto libero la base para poder pintarla sin manchar el mecanismo ni las agujas. Música Con un destornillador quito también los dos agarres que lleva por detrás para colgar en la pared. Música Con gesso o imprimación vamos a cubrir toda la base por delante y por detrás. Música Con pintura chalk o pintura acrílica de color marrón vamos a pintar el reloj entero por la parte de detrás. Y por la parte de delante pintaremos unos 3 o 4 cm alrededor de la circunferencia exterior. Música Veis como ha quedado el color marrón y ahora pintaremos la parte de delante. Para ello vamos a utilizar la pintura chalky finish de la marca DecoArt en color blanco alabastro número 105. Este es un color blanco, hueso, súper bonito y además muy elegante. Vamos a pintar con ayuda de una esponjita dando pequeños toques haciendo más hincapié en la parte que no está pintada. O sea, en la parte central y en la parte exterior, la parte marrón, vamos a dar más suavemente para que haga como una especie de decapado. Música 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 Cuando la pintura haya secado, vamos a empezar con el craquelado. Música Para ello voy a utilizar este sello de caucho que podéis encontrar también en la tienda de manualidades online CreaVea. Música Podéis usarlo de dos formas diferentes. Una, poniendo pintura con el pincel o mojando directamente el sello en la pintura extendida sobre un papel. Yo voy a usar la misma pintura marrón que he utilizado para pintar el reloj por detrás. Voy mojando el sello y aplicando la pintura por toda la esfera marcando el craquelado. Es súper fácil. Música 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 ¿No te ha pasado que a veces el craquelado no queda como te gusta? Pues con esto no tienes ya ningún problema. Además es bastante grande, mide 8 por 10 centímetros, con lo que abarca bastante superficie de craquelado. Música Música Para pintar los números y la circunferencia del reloj he elegido esta plantilla de números romanos. Es de la marca Rijer. Y viene con dos plantillas, una grande con los números romanos y los minutos y otra más pequeñita con una filigrana por si quieres hacer este dibujo en el centro. Música Y está muy bien porque traen el agujero para las agujas en el centro y así puedes centrar tranquilamente la plantilla que te va a quedar perfecto. Música Tiene dos colgadores que deben ir orientados hacia la parte superior, es muy importante. Para sujetar la plantilla voy a poner cinta de carrocero. Con ella voy a tapar toda la circunferencia para no manchar nada y que la plantilla quede bien sujeta. Para marcar los números voy a usar pasta de relieve teñida con un poco de pintura marrón. Música La mezclo muy bien y la aplico con una espátula sobre el stencil. Música La mezclo muy bien y la aplico con una espátula sobre el stencil. Música Una vez aplicada retiro la plantilla y lo dejo secar hasta que la pasta esté completamente dura. Música Ya está seco y ahora vamos a envejecer los bordes del reloj con pintura marrón. Con una esponja mojo y descargo hasta conseguir el punto. Muy poca pintura, solo para sombrear. Música Música Con un pincel pequeño y pintura acrílica de color oro antiguo de la marca Pebeo Deco, voy a pintar la sombra en cada número. Música Música Para el decoupage voy a utilizar este trozo de servilleta. La voy a recortar con un pincel y un poco de agua para que el corte sea rasgado e irregular. Música Música Ya recortada la pego en el centro con pegamento para decoupage. Pongo un par de pinceladas en el centro formando una especie de círculo, el cual voy agrandando poco a poco con pequeñas pinceladas y a la vez estirando la servilleta para que no se arrugue. Música 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 Ya sé, con decoupage voy a abrir el agujero de las manillas con la parte de atrás del pincel. Y ahora para rematar nuestro trabajo vamos a aplicar una capa de barniz al agua por toda la superficie y después lo dejaremos secar. Música Y con el trabajo ya seco es hora de poner la maquinaria y las agujas del reloj. Música Música Comenzamos poniendo la cajita negra de la maquinaria por la parte de detrás, la sujetamos a la parte de delante con una tuerca. Música Después damos la vuelta al reloj y con el destornillador volvemos a colocar los colgadores. Música Y ya para finalizar colocamos las agujas del reloj. Música Música Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Música Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Música Un besito, chao. Música Música Antes de irme te recuerdo que abajo en la descripción del vídeo donde pone mostrar más, clicas y tienes algunas cositas que te pueden interesar. Como por ejemplo, en el apartado materiales podrás encontrar un enlace a mi blog, crear con Ángela, donde encontrarás la lista de materiales que he usado para este vídeo. Así como los enlaces a otras tiendas donde he comprado algunos de los productos que he usado para este trabajo. Y en el apartado contacto tienes el enlace al grupo de manualidades de Facebook, manualidades El Rincón de Ángela, donde podrás compartir fotos de tus manualidades, consultar dudas, compartir moldes, técnicas, lo que quieras y mucho más. Música Además te dejo enlace a mis otras redes sociales donde podrás estar al tanto de todas las novedades. Y en el apartado de mis tiendas también tienes enlace a mis tiendas de Ebay y Etsy, donde podrás comprar algunos de los trabajos hechos en los tutoriales, así como bisutería, cositas de crochet para bebés y muchas cosas más. Música No olvides suscribirte gratis si aún no lo has hecho y marcar la campanita para recibir aviso de las nuevas publicaciones. Y si te gustó el vídeo, regálame un like. Deja tus comentarios que siempre los leo y me encanta. Y nada más, espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos muy pronto. Un besito, chao. Música Música